Y muy buenas a todos Gears, espero que todos estén de lo mejor, aquí como siempre su amigo Carlos Egeo Y en esta ocasión veo con ustedes traiéndoles un video que me han estado pidiendo bastantes de ustedes Y como ustedes no mal recordarán, hace algunos días atrás les traje el unboxing de la nueva capturadora que me llegó Y es la Light Gamer Portable de Avermedia Para todas aquellas personas que no han visto ese video, pues bueno, por aquí les voy a dejar un pequeño cuadrito Donde podrán acceder automáticamente hacia él y los invito a que lo vean Y pues para todos los que ya lo vieron, como les había mencionado, muchas personas me han estado pidiendo Además del unboxing, pues bueno, un review más completo con algunas de las características más destacables de la capturadora Cómo se utiliza el software, cómo conectarlo y varias preguntas que tienen Entonces por eso les traigo este video y va a ser un poquito largo, pero espero poder aclarar todas sus dudas Primero que nada vamos a comenzar con lo externo, destacando algunas características de esta capturadora Y después nos pasaremos a cómo conectarla, que es de una manera muy sencilla Y ya para finalizar analizaremos un poco el software Y estaremos viendo algunos puntos interesantes acerca de esta capturadora Así es que yo los invito a que se queden Y ahora sí, vamos a comenzar con el review un poquito más detallado de la capturadora Light Gamer Portable de Avermedia Comencemos Muy bien, para comenzar con este análisis de la capturadora de Avermedia Light Gamer Portable Me gustaría destacar algunos de los puntos exteriores más fuertes de esta capturadora Así es que vamos a comenzar rápidamente Primero que nada, como ya les había mencionado en el unboxing Hace bastante hincapié a su nombre de portable Esto es ya que solamente pesa 117 gramos Pero a pesar de eso, no tienes que estar preocupando de que se puede romper por X o por Y Porque puedes apreciar que está elaborado con materiales bastante resistentes Pero que a la vez es bastante ligera Y pues bueno, aún así nos vamos directamente a las características exteriores Primero que nada, tiene dos modalidades esta capturadora Primero que nada, puedes trabajar directamente desde USB 2.0 Como cualquier capturadora normal en el mercado que existe Y estar utilizando tu computadora de escritorio o laptop Pero también tiene otra modalidad de que puede trabajar sin necesidad de ninguna computadora Esto es activando el modo de tarjeta SD Y que puede estar trabajando, como les había mencionado, sin necesidad de ninguna computadora Solamente utilizando una tarjeta SD de clase 10 ¿Por qué solamente de clase 10? Esto es solamente porque este modelo de clase 10 Es el único que permite hacer la velocidad de escritura Para poder realizar los gameplays en la mejor calidad Tanto desde 480p hasta 1080p hasta 60 cuadros por segundo En ambos es lo mismo Ya que si utilizas el modo de computadora o de tarjeta SD Puedes grabar hasta 1080p a 60 cuadros por segundo Ese es un dato muy importante para todas aquellas personas que no tengan una computadora propia O que la consola tengan en la sala Y que no puedan llevar su computadora de escritorio Pues bueno, este es muy útil O incluso que la lleves con algún amigo Solamente conectas tu tarjeta SD de clase 10 Y ya solamente puedes empezar a grabar directamente sin necesidad de ninguna computadora Luego nos vamos al botón principal de captura Este botón es muy útil Como les digo, primero que nada ¿Cómo vas a empezar a grabar si no estás utilizando una computadora? Solamente tienes que presionar este botón E inmediatamente la capturadora va a empezar a capturar todo lo que esté pasando Directamente en tu consola o computadora Y ya cuando quieras terminar Lo puedes presionar de nueva cuenta el botón Y va a tener el gameplay ya listo para renderizarse O subirlo directamente hasta YouTube Pues bueno, también este funciona Este botón también funciona cuando tienes conectado a la computadora Para no estar muy acercándote Digamos, es como para facilitar las cosas No tienes que andar moviendo el mount ni nada Solamente presionas el botón Inmediatamente captura Lo vuelves a presionar Termina de capturar Ya listo para subir o para renderizar Luego de esto ya nos vamos directamente Como les había dicho Se maneja por Si vas a usar la computadora A través de un puerto mini USB Que ya es USB directamente para la computadora 2.0 Después de esto checamos Los entradas y salidas que maneja esto Primero que nada tiene la de AVI Esta tiene dos funciones Primero que nada sirve para conectarlo a Playstation ¿Por qué? Playstation no permite hacer sus gameplays directamente desde HDMI Para evitar el robo de las copias de Blu-rays y de juegos y todo eso Pues bueno, es solamente por mera seguridad Pero ya que vas a tener que utilizar esta entrada Y el cable de Playstation que ya lo incluye Como les digo, incluye todo lo necesario Para poder capturar ya directamente en cuanto la recibas Este es el cable que va para Playstation 3 Donde los usuarios lo conocerán perfectamente Y esta es la otra entrada que trabaja Pues bueno, conectarla directamente hacia tu capturadora También tiene una segunda función Y esto es gracias a que puede trabajar también Por componente o compuesto Como lo llame cualquiera de ustedes Y esto lo conectas directamente aquí fácilmente Y esto te sirve ¿Para qué? Pues bueno, para todas aquellas consolas que no utilicen entrada HDMI Como es la Xbox 360 FAT Que no tiene HDMI O bueno, consolas de anterior generación Xbox original Playstation 2 O también Nintendo Wii Y todas aquellas consolas que no utilicen HDMI Pues bueno, esto le sirve para hacer este juego retro Consolas de anterior generación O bueno, simplemente Xbox 360 FAT Que no tenga entrada HDMI Entonces pues bueno, esto es muy útil Como les digo, le sirve tanto para consolas de última generación Tanto como para consolas de la nueva generación Y pues bueno señores, ahora sí Ya tenemos la entrada HDMI de entrada y salida Que ahorita les voy a mostrar Como se conecta muy fácilmente en Xbox 360 Donde en Playstation 3 tampoco es muy diferente Y por último tenemos aquí Que es la entrada de audio de entrada y salida Esto es muy bien Ya que pues bueno, como les había mencionado Pueden utilizarlo tanto como para utilizar consolas Pero también computadoras Para todas aquellas pues bueno Puedes utilizar dos computadoras Y pues bueno, esto está muy útil Para todos aquellos que no tienen Computadoras con procesadores Core i5, Core i7 Pues bueno, les permite grabar gameplays De League of Legends De War Z O pues bueno, todos esos tipos de juegos Ya si les interesa saber Como hago el tipo de capturas Con dos computadoras Pues bueno, o incluso también Utilizando el modo de tarjeta SD Pues bueno, esto les ahorraría mucho dinero Que estar utilizando computadoras Superpoderosas y demás Y pues bueno, como les digo Aquí puedes meter el audio directamente Desde tu consola Como algunos utilizan con la Easy Cap O también desde tu laptop O computadora Y la entrada de salida de audio De Jack 3.5 Ambas son Jack 3.5 Para poder conectar tus headsets Audífonos o cualquier cosa Tus Triton Tus Astro Tus Turtle Beach O cualquier tipo de headsets Que utilices Que tenga entrada O pues bueno, salida De Jack 3.5 Ya, este sería todo De los aspectos Más importantes externos De esta capturadora Por ahí les voy a estar trayendo Los requerimientos mínimos Que se maneja Con la vermedia Pero aún así Pues bueno Algunos destacables son Procesador Intel Core 2 Duo Pues bueno Y también 4 GB de RAM Pues bueno, quiero destacar Que esto no es totalmente necesario Ya que yo lo he utilizado En una computadora Dual Core Con 4 GB de RAM Igualmente Y aún así funciona Perfectamente También cabe destacar Que esta capturadora No tiene retraso alguno Así es Puedes utilizar Ya, bueno Esto requiere un poquito Más de computadora Pero de nuevo les digo No requieres una supercomputadora Para no tener retraso Como les digo Tiene 0 segundos de retraso Y esto puedes utilizar Para todas aquellas personas Que compartan monitor Y pantalla en uno solo No tengan que estar Cambiando la señal Una a otra Cada vez que quieran grabar O no Simplemente Lo utilizan directamente Desde su computadora Y ya van a estar Viendo el gameplay En tiempo real Esto es muy útil Como les digo Principalmente Para todas aquellas personas Que estén compartiendo Monitor y tele Al mismo tiempo Entonces Ahora si Nos pasamos directamente A como conectarla Directamente A Xbox 360 Y vamos a comenzar Y verán Que es demasiado sencillo Muy bien Pues bueno Ahora si Ya estamos en la parte Número 2 De como conectarlo Directamente a tu consola En esta ocasión Yo voy a utilizar Un Xbox 360 Slim Pero cabe destacar Que no es nada diferente A utilizar el modo Con o sin computadora Solamente Omitirías el cable USB 2.0 Y pues bueno Tampoco es muy diferente A un Playstation Solamente Pues bueno Las cosas cambiarían Con el cable En lugar de utilizar HDMI Utilizarías este cable Que ya lo incluye A la AVI Y pues bueno Como ya les había dicho En lugar de utilizar El HDMI A la entrada Normal de Playstation Entonces pues bueno Ahora si vamos a comenzar Este cable HDMI Ya lo incluye La capturadora De Avermedia Entonces pues bueno Ya no necesitarías Nada al momento De estar utilizándola Entonces primero que nada Solamente la conectas Directamente a la entrada De IN Para todas aquellas personas Que sean nuevas En este aspecto De las capturadoras Y luego ya Inmediatamente En cuanto ensamblara Ya realmente Solamente sería cuestión De utilizar el otro cable Que utilizas cotidianamente Que sería La salida Normalmente Y esta salida Ya iría directamente Hacia tu televisor Cabe destacar Algo muy importante Por qué quería hacer Esta sección Porque si bueno Digamos que es bastante obvio Primero que nada Es para todas aquellas personas Que no estén familiarizadas Y que vean Que directo Realmente no es para nada Difícil Tenerlo conectado Y como utilizar Que no necesitas Ningún tipo de cable Ni nada por el estilo Pero también quería hacerlo Para todas aquellas personas Que me dicen Oye Carlos Sabes que yo no tengo Una televisión De alta definición Que tenga HDMI ¿Qué puedo hacer? Pues bueno Para todas aquellas personas Que me dicen Que lo quieren conectar A través de RCA O cualquier ese tipo de cosas Pues bueno Está un poquito más difícil Pero ¿Cuál es la solución? Pues bueno Esto también permite Hacer una conexión HDMI a DBI ¿Qué significa esto? Pues bueno Realmente para todas aquellas personas Que tengan un monitor Con entrada DBI Ya la hicieron Porque realmente No necesitarían Estar invirtiendo Además de la capturadora Pues también En una televisión nueva ¿Por qué les digo esto? Porque yo antes De tener mi televisión Utilizaba esto Este es un cable HDMI a DBI Este pues bueno Suele estar En la mayoría De los monitores No en todos Porque la mayoría Tienen VGA Pero también En muchos También incluyen Esta entrada DBI Al mismo tiempo Entonces como les digo Si tienen La entrada DBI Para su monitor Pues bueno Prácticamente ya la hicieron Y como les digo Este cable yo lo conseguí En Stere Por 200 pesos Tal vez en alguna otra parte La consigan más barato Pero les digo Esto les puede salvar la vida Al momento de que no tengan Una televisión De alta definición Porque no se animen A comprarla Y pues bueno Solamente tengan un monitor Con esa entrada Pues bueno Se ahorrarían 3 mil 4 mil pesos De una televisión Entonces como les digo Sería el mismo procedimiento De conectarlo directamente Y esto ya sería Totalmente a tu monitor Y lo estarías utilizando Como una televisión Ya no tendrías ningún problema Pero tampoco Pues deberías tener ningún problema Ya que pues bueno La capturadora Tiene 0% de retraso Así que podrías estar viendo El gameplay Directamente Desde tu computadora Y ya solamente sería Cosa de utilizar El cable De computadora De USB 2.0 Que sería esto Como les digo Esto ya es opcional Ya así ya podrías Estar empezando a capturar En el modo Sin tarjeta O bueno Sin computadora Con tarjeta SD Presionas Y ya empezarías a capturar Claro con el cable De luz conectado Y todo ese tipo De cosas Pero pues bien Ahora sí Ahora sí Pues bueno Ya utilizando solamente Si vas a utilizar Tu computadora Solamente conectas El cable De mini USB Y ya solamente Este sería Directamente A tu computadora Y ya Sin ningún problema Utilizando el software De Avermedia Empezarías a capturar Tus gameplays Hasta 1080p Por 60 cuadros Por segundo Como les digo Es muy sencillo Capturar Y hacer los gameplays No necesitas cables De nada del otro mundo No necesitas gastar nada Porque ya realmente Lo incluye todo En cuestión de cables Para que llegues Directamente Y captures Solamente pues bueno Te faltaría una tarjeta SD De clase 10 Pues bien señores Ahora sí Nos vamos directamente Ya que estamos terminando De analizar los aspectos externos Nos vamos directamente Al software Que yo creo que es algo Que muchos quieren ver de ustedes Así es que nos vamos Directamente A la computadora Muy bien Ya para comenzar Con una de las partes finales De este review Pues bueno Ahora sí Les voy a mostrar Un poco acerca Del software Que utiliza la capturadora De la Light Gamer Portable Que la verdad Las cosas es muy genial Ya que primero que nada Da funciones Para todas aquellas personas Que van iniciando En este mundo De los gameplays Y que no saben casi nada Pues bueno La capturadora O el mismo software Puede hacer todo por ti O para todas aquellas personas Que le gusta mover un poquito Ya más En los colores El bit ray Y todo ese tipo de cosas Pues bien También sirve Para todas aquellas personas Que ya son más profesionales En todo el ámbito De los gameplays Entonces pues bueno Vamos a iniciar Poniendo el programa Que es el Avermedia Red Central Que nos sirve Tanto como para hacer Los streams O también Tanto para hacer Los gameplays Directamente Entonces pues bueno Vamos a abrir el programa Y vamos a ver que tal Cabe destacar que esto Lo estoy trabajando En una computadora O una laptop Core i3 O Core i3 Con 4 GB de RAM Sin tarjeta gráfica Que es integrada Pues bueno Intel HD Graphics 4000 Pero realmente Como les digo Los requerimientos mínimos Incluso yo la pude trabajar En una dual core Con 4 GB de RAM Y me funcionó Perfectamente Entonces pues bueno Ahora si como les había dicho Pues maneja Tres tipos de sistemas Tanto como para Lightstream Como para capturas La amateur La newbie O para los novatos Iniciados Nobs Como les quieran mencionar Para todas aquellas personas Que no saben nada Acerca de los gameplays Y que ya casi Hace todo por ti Amateur Para todas aquellas personas Que ya saben Un poquito más Como yo digamos Que ya están un poquito Metidas un poquito más En las configuraciones Para lograr una calidad Mejor Y ya para los pro Que realmente A no le gusta tocarla Porque como les digo Ya se mete con Trabajos Cosas como Beat rates Colores demasiado Configuraciones demasiado altas Que les recomiendo No meterse en nada De eso Entonces bueno Primero que nada Nos vamos para lo de captura Como les digo Si utiliza los mismos Entonces vamonos Aquí en amateur Como les digo Las personas que andan así Medianonas como yo Como les digo Pueden utilizar Tu misma computadora Puedes utilizar los gameplays De tu misma computadora Desde otra computadora Como es lo que yo utilizo Para hacer los gameplays De War C De League of Legends Y todo ese tipo de cosas Ya si les interesa Saber un poquito más de ello Pues bueno Ya les haría otro video Con otro review Ya un poquito Con más dudas Que tengan Y directamente Desde tu consola De videojuegos Playstation Nintendo Wii U Este Xbox 360 O cualquier tipo De ese tipo de cosas Pues bueno Aquí también Ya nos veamos A las entradas Que tenemos Aquí ya estamos Recibiendo la imagen Directamente Como lo pueden ver Voy a hacer un pequeño Movimiento Para que vean Que es gameplay En tiempo real Vamos a ver Si podemos hacer Un poquito de movimientos Ya encendiendo el control Y pues bueno Este ahí está Ya podemos ver Un poquito de movimientos Ya estamos viendo Un poquito de cambios Y pues bueno Ahora si nos vamos Como les digo Lo está reconociendo A través de HDMI O también Lo podemos utilizar Con componente O compuesto Como ustedes lo quieran manejar Para consolas de anterior generación Pero pues bueno Utilizamos HDMI Porque utiliza Una gama De más colores Que realmente Es algo Pues bueno Mucho más favorable Para todos aquellos Que hacen gameplay Y aquí lo estamos viendo Un poquito lento Porque estoy grabando Yo a 720p Directamente Desde Xplit Y por eso Lo vemos A una velocidad Un poquito más menor Y esto reduce El funcionamiento De la captura Luego después de esto Nos vamos A las fuentes de audio Como les digo Utilizamos aquí El mismo HDMI Y para todos aquellos Que les gusta Hacer los gameplays Comentados Pues bueno Directamente Podemos hacer Que el gameplay Ya salga Directamente Con audio Esto de que sirve Pues bueno Solamente conectas Tu micrófono Como les digo Lo pueden conectar Directamente A la capturadora O pueden Si utilizan Un micrófono USB Como es mi caso Que utilizo los Microsoft LiveChat LX3000 Que son los que estoy Utilizando en este momento Pues bien Lo podemos conectar Directamente a la computadora Y ya va a estar Reconociendo el audio Y ya va a estar Todo listo Ya para cuando termines De grabar Si tu no eres De los que ponen Intros y outros Y ya no necesitan Más edición El gameplay Ya si lo puedes utilizar Llevarlo directamente A Youtube O a la plataforma Que tu quieras Y te ahorras Los 30 40 20 minutos Que utilices Para hacer el render Que normalmente Que normalmente Te tardaría Para unir El gameplay Y tu audio Tu comentario Y pues bueno Ya esto es algo Muy útil Como les digo Y pues bueno Aquí ya les digo Ya es un poquito Más de movimiento Ya realmente A mi no me gusta Mover mucho De este tipo De cosas Porque pues bueno Podrías terminar Batallando Haciendo gameplays Demasiado pesados O ese tipo De cosas Pero primero que nada Utiliza dos diferentes Tipos de formato La TS Que es como así Como que el formato Principal Que utiliza Pues la mayoría De las capturadoras Como utiliza La HPBR1 Y también MP4 Que para mi Es más amigable Para Sony Vegas Y ese tipo de cosas Ya si utiliza La otra calidad Creo que no puedes Utilizarla en Sony Vegas Solamente los puedes Utilizar en programas De edición Todavía más hardcore Entonces pues bueno Yo no me meto Les digo con eso Utilizo MP4 MP4 que para mi Me ha funcionado Siempre perfecto En todas las capturadoras Y ya no le muevo más Luego de esto Pues la resolución Que ya tu la puedes cambiar Como les digo Yo utilizo los gameplays 720p 1080p Se me hace demasiado excesivo Porque pues bueno En México Casi nadie Tiene la pantalla Para verlos El monitor full HD Ni la conexión Para andar cargando Un gameplay a 1080 Entonces por eso A mi me gusta Más 720p Se renderiza más rápido Se sube más rápido Y te evitas muchos Problemas Como les digo Casi nadie le da uso Al 1080p Pero ya si ustedes quieren Pues bueno También está la posibilidad De estar grabando A 1080p completamente O hasta calidades De 360p No, no sé Realmente Para aquellos que gusten Hacer gameplays Pues de mala calidad Pero súper rápidos De renderizarse Y de subirse Luego de esto Pues bueno El build rate Que ya como les digo Yo con eso Definitivamente No me meto Después de esto El audio build rate Que pues bueno A mi siempre me gusta Manejarlo en 128p Que es algo estándar Que a mi me enseñaron Y los cuadros por segundo Bueno esto ya es casi Como para meterte Con montajes o no Pero a mi siempre Me ha gustado grabar A 60 cuadros por segundo Es cosa mía Pero realmente Como les digo No está Nada del otro mundo Ya después de esto Ya cuando hayas acabado De muer Todas tus entradas Salidas Ya cuando esté Como te guste Y también aquí tiene Una opción De que De que puedes utilizar Hot Kings Que bueno Esto es para que puedas Utilizar este Más rápidamente Que con F7 Con A Con D Con Cap Lock Con Shift Puedas parar el gameplay Puedas iniciarlo Puedes iniciar Parar el micrófono Y cualquier Ese tipo de cosas O aquí F9 Que toma una pequeña Captura de pantalla El gameplay Eso está bueno Para cuando haces momentos épicos Y te gusta subirlos A Facebook A Twitter O ese tipo de cosas Entonces pues bueno Como les digo Está genial Y pues bueno Ahora si como les digo Puedes guardar tu plantilla Ya para tenerla personalizada Y ya nos vamos A Ready Y aquí directamente Nos va a abrir El programa Para empezar a grabar Completamente Aquí ya saben Aquí ya tenemos La capturadora Como les digo Me faltan Algunos pequeños ajustes De colores Para tener la calidad Perfecta Pero aún así Es muy bueno Ya anteriormente Vieron un gameplay De Black Ops A 720p Más adelante Al final del video Les voy a poner Un gameplay A 1080p De Gears of War Judgment Para que lo chequen Como les digo Siempre le falta Una configuración De colores Para que a ustedes Le quede más cálida Más fría Como a ustedes les guste Ya eso es decisión De cada uno Pero pues bueno Aquí ya estamos viendo El gameplay Totalmente trabajando Normal Como les digo Lo van a ver Un poquito más Más lento Más trabado Esto es porque Yo estoy utilizando El Xplit Y estoy grabando A 720p Entonces al utilizar Una computadora Core i3 Pues bueno Es imposible Que veamos En tiempo real El gameplay Como les digo Para no tener Que utilizar Pero les digo Tiene cero retraso Obviamente Si estás utilizando Xplit de fondo Pues bueno En una Core i3 Pues bueno Ya se pone Un poquito más difícil Y ya no le puedes Exigir tanto Pero como les digo Normalmente Sin estar grabando Por una fuente externa No tiene ningún problema Al estar grabando Al tener cero retraso Y pues bueno Aquí como les digo Ya solamente Empiezas a Empiezas a grabar Directamente con este botón Aquí también puedes grabar Puedes tomar capturas De pantalla Como les digo En algún momento Que les haya gustado Y también Una modalidad Que me gustó Pues bueno Realmente vamos a cerrar Esto una modalidad Que me gustó Es el Timeshift El Timeshift El modelo de Timeshift Esto pues bueno Es para todas aquellas personas Que por ejemplo A mi Yo cuando juego Gears of War Judgment No todos mis gameplay Son buenos Digamos juego tres Tal vez de uno de esos Uno es bueno Y uno me gusta Para subir video Y los otros dos Que hago Pues bueno Es tiempo Es espacio Como que digo Gameplays Los grabas diokis Porque a lo mejor Te va mal Y todo esto Entonces que haces Pues bueno Dejas la computadora Corriendo Dejas la computadora Corriendo Y ok Vamos a cambiarlo Entonces pues bueno Ya listo Ahora si tienes que cambiar Un poquito Es para esto Para utilizar el Timeshift Si tienes que utilizar La otra La otro tipo de formato Que es el TS Como les digo Y pero pues bueno Ahora si utilizando El Timeshift Pues bueno Vas utilizando Haces un buen gameplay Y no se que Y no lo tienes que grabar Que pasa Pues bueno Ya con el Timeshift Ya solamente Tienes que regresar Tienes que aparecer la función Vamos a utilizar Un poquito Vamos a hacer un poquito De movimiento Aquí en el gameplay Vamos a utilizar algo así Vamos a moverlo Para todos lados Para que vean Digamos ya jugué mi gameplay Etcétera Etcétera Y pues bueno No lo grabo Y no lo grabo Y saben que Pues no pasa nada Que es lo único Que tengo que hacer Pues bueno Solamente doy de reversa Aquí con el Timeshift Y todo lo que quiera grabar Se regresa Desde el momento Que conecte mi capturadora Y pues bueno Esto es muy útil Como les digo Para no estar grabando Gameplay Tras gameplay Tras gameplay Solamente tienes que Pues bueno Cuando llegues Un gameplay Que te gusta O que hagas Un buen clip O cualquier Ese tipo de cosas Te regresas En el tiempo Y empiezas a capturar Desde ese momento Entonces pues bueno Es algo muy genial Que les digo Que implementa Y también pues bueno Ya para terminar Con este análisis De captura Nos vamos a lo que Viene siendo Streams Como les digo Esta tiene el mismo Programa de Red Central De Avermedia Te puede permitir Hacer streams En Twitch TV También no lo he probado Pero por ahí me mencionan Que pueden hacer Bueno Aquí lo podemos tener Aquí podemos utilizar Un custom RT MP Que esto te sirve Si no me equivoco Para poder utilizar Live streams A YouTube directamente Sin necesidad de Explet Pues bueno Esto es Para que no tengas Que utilizar dos programas Y esto pues permite Que computadoras No tan hardcore Puedan hacer live stream Pero también puedes utilizar Twitch TV Yo stream Nico Nico Que no se la verdad Que plataforma sea Pero pues bueno Las principales Oredean Twitch TV Yo stream Y esta opción De custom RT MP Que pues bueno Les serviría Para todas aquellas personas Que pues bueno Quieran streamar en YouTube No lo he probado Pero lo voy a probar Más adelante Entonces como les digo Esta genial Ya solamente Como les digo Ya cuando quieras Empezar a streamear Ya solamente Te pones aquí Inicia sesión En Twitch TV Inicia sesión En Twitch TV Le pones conectar A conectar Te va a decir Que todo bien Y ya listo Realmente Inmediatamente Cuando autorice todo Cuando sepa La computadora Que todo está bien Ya te va a abrir El mismo programa De captura Y aquí solamente Presionas Para empezar A transmitir Directamente A Twitch TV Y cualquier otra Plataforma Que esté disponible Seguramente Si el custom RTMP No funciona Para YouTube Probablemente En las próximas Ediciones De este software Para la misma Capturadora Podríamos ver Ya directamente Stream a YouTube Sin ningún problema Entonces pues bueno Como les digo Es algo muy útil Te permite capturar A 1080 Te puede permitir Streamir a 1080 Pero pues bueno Eso es solamente Para personas Que tengan conexiones Super super mega Turbo geniales Y pues bueno Como les digo Tiene bastantes opciones Por ahí pues Es cosa de estarle Moviendo a los colores Hasta que quede Exactamente como a ti Te gusta Y pues bueno Para estar así Grabar sin ningún problema Como les digo Normalmente no tiene retraso Pero al estar grabando Yo en X3 Pues bueno Esto impide Que se vea Normalmente Pero como les digo Aunque aquí Aunque aquí Se estuviera viendo mal Aunque aquí Se estuviera viendo Con retraso Aún así si yo quisiera Empezar a grabar Vamos a Y como les digo Yo quisiera empezar a grabar Pues bueno Ya al momento De soltar el gameplay Se vería sin ningún retraso Alguno Y pues bueno señores Ahora si ya hemos terminado Con este pequeño análisis Del software Espero que no haya Me haya permitido Contestarles algunas De sus dudas Espero que les haya gustado Se alargó mucho Pero espero que les haya servido Para todas aquellas personas Que no saben En cual decidirse Y próximamente Voy a estarles trayendo Una comparación Vamos a poner aquí Próximamente Les voy a estar trayendo Una comparación De entre la capturadora Del gato Game Capture HD Y la vermedia Light Gamer Portable Una comparación Uno contra uno Para todas aquellas personas Que no se hayan decidido A animarse O por cual Capturadora optar Entonces pues bueno Ya de final Les voy a poner Un gameplay En 1080p De la capturadora Sin corrección de colores Como les había dicho Probablemente ahí Que les digan No que le falta color Que le sobra Que no se que Todo eso se puede configurar Les digo Es a gusto Pero yo se las puedo Sin configuración De colores Porque aún No he utilizado Mi configuración Correcta Entonces pues bueno Espero que les haya gustado Esta parte Los dejo con el gameplay Y un video al final Y pues bueno Nos vemos ¡Vamos! 3, 2, 1 Muy bien señores Pues bueno Hasta aquí Vamos por terminado El review De la capturadora Avermedia Live Gamer Portable Espero que les haya gustado De ser así No olviden dejar su like Pero lo más importante Es que espero Que les haya servido Yo sé que este video Duró mucho tiempo Y especialmente A lo mejor No pude tomar Algunos aspectos Importantes Que a los más expertos Les hubiera gustado saber Acerca de la capturadora Pero este video Era principalmente Para todas aquellas personas Que tenían algunas dudas Muy básicas Y se las quería responder A través de un video Para que los entendieran Fácilmente Y también Pues todos aquellos Que van iniciando En el mundo de YouTube Que vean que no es tan difícil Hacer un gameplay Y pues bueno señores De todas maneras Si les quedó alguna duda Les dejo en la descripción Del video La página de Avermedia Donde pues bueno Ahí para todos aquellos Que tienen ya esta capturadora Tiene algunos video tutoriales De como conectar a Playstation A computadora Hacer comentarios en vivo Y un montón de cosas más Igualmente pues bueno Como ya escucharon Hace unos minutos atrás Les voy a traer próximamente Un video de comparación Contra La Live Gamer Portable De Avermedia Y la El Gato Game Capture HD Así es que va a estar Bastante interesante Por todas aquellas personas Que no se logran decidir Y pues bueno Espero que les haya gustado Este video Como les digo Principalmente que les haya servido Y ya para finalizar Pues bueno No les puedo Para todas aquellas Hay muchas personas Que me preguntan Donde la conseguiste Donde la puedo comprar En México Si es que la tengo que traer Desde otro lado Muchas personas piensan Que esta capturadora Toda no está disponible En México Porque al parecer La página Avermedia Así lo menciona Espero que ya la han actualizado Pero pues bueno Avermedia me puse en contacto Con algunos proveedores Que ya la tienen disponible En México Y me gustó el precio Que manejaron Especialmente Porque la estoy buscando En Mercado Libre Y te dejan caer El precio abusivamente A 3000 pesos O un poco más Entonces pues bueno Por ahí me pasaron El contacto De Digital Life Por ahí se lo voy a dejar El link Si no es por aquí Aquí en el video En la descripción Pues bueno Para que lo chequen Su Facebook Y su página principal Que si no me equivoco Manejan un precio De 2450 Más envío Ellos envían A toda rara la república Pero pues ellos Se erradican Principalmente en Guadalajara Pero les digo Hacen envío A todo México Como les digo Pues bueno No es tanto Por andar promocionando Ni aquí ni allá Pero me gustó El precio que manejan Realmente se me hizo Interesante Se me hizo barato Y pues que mejor Que dejar de batallar Con aduanas Por si lo pides Por fuera del país O andar aguantando Precios excesivos Y que mejor Que apoyar una empresa Que radica en México Es lo mejor de todo Y pues bueno señores Ahí como quiera Les voy a dejar Su contacto Información Para todos aquellos Que les interese Es una gran página Además de eso Venden muchas cosas De computación Que realmente por ahí Espero poder comprar Mi webcam Ya 1080p Que les digo Está a un precio Muy interesante Entonces pues bueno Ahí digita live Y de todas maneras También ahí hay otro Que me manejaron Que es el de Longview Que también radica en México Y hacen envíos A todo su país También les voy a dejar Ahí su página Por si les interesa Entonces pues bueno señores Nos vemos Hasta la próxima Cambio y fuera Y no olviden Dejar su like Para más videos De comparación Entre estos Si ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!